Música Haremos test del culot y lo podréis ver al final del vídeo Vamos a mostrar la nueva adquisición que es un culot de Aliexpress de la marca Rion La verdad que había leído buenas críticas y tampoco sabía muy bien Y por 26€ pues me lo compré 4 días, lo pedí el 22 de mayo Y hoy el 26 de mayo ya ha llegado Vamos a compararlo con estos 3 culos que son los mejores que tengo Aquí tenemos un culo de la marca Taptic Que es edición de este año, el modelo Hard Day, que es el mejor Tenemos unos tirantes por delante Que son transpirables, que ahora es un poco lo que se está llevando Y corte al láser Aquí podemos ver que este culo tiene una costura Esto es por ejemplo el de Orbea Y este no la tienen El tipo de que se cose la banana sería igual que el de Rion Este la verdad, esta sería la banana que tiene Es la banana tope gama Es una banana de carbono y la verdad que va muy muy bien Ahora pasamos al Dorbea Que yo creo para mí, creo que es el mejor Pero tampoco creo que haya mucha diferencia con estos Tenemos la zona de trastranspirable Los tirantes típicos, que igual no son tan modernos como los que lleva este Lleva este que ahora enseñaré Este no lleva corte al láser Sino que lleva una goma Este ya va cortado al láser, es un poco más moderno en ese aspecto Aquí va cortada la tela, va cortada al láser No lleva costura central La banana va cosida distinta No va cosida como este Igual la terminación de cómo cosen la banana es mejor el Dorbea Pero también estamos hablando de un culo de Probablemente de unos 80 euros Aproximadamente Y esta sería la banana Para mí la banana es mejor la de Tactic que el de Dorbea Es un poquito más fina, pero bastante acolchada Vamos, todos aseguran 5 o 6 horas de uso Y ahora vamos con la nueva adquisición Estamos hablando de un culo que cuesta 80 euros Otro que cuesta 90 euros y otro que cuesta 26 Tenemos los tirantes que son la línea un poco más moderna que estamos utilizando ahora Tenemos por detrás una zona transpirable con un tejido distinto Este podríamos decir que transpira mucho Y este puede decir que es la continuación del tirante Que han hecho como otro tejido un poco más Para que tire un poquito más y tenga un poco más de fuerza Y luego esta zona aquí que sigue transpirable La banana va cosida igual, un poquito más simple que el Dorbea Pero no deja de por ello ser Que estar bastante bien resuelto Y luego no tenemos corta láser Pero tenemos una goma Simplemente con la marca aquí que pone Rion Y ya no vuelve a aparecer la marca Sino nos encontramos con un culo muy Muy para combinar cualquier cosa Y luego tenemos aquí unas gomas Y la verdad que va muy bien terminada Y parece que agarra muy bien Ya antes me lo he probado Y va realmente bien Y luego tendríamos la badana Que es más acolchada que el de Orbea Y yo diría que se quiere parecer más al que tengo de táctil Que es con la badana superior A priori me parece un culo por 26 euros Muy muy bueno Incluso diría yo que con terminaciones Bastante premio No desmerecen nada No desmerecen nada un culo de De unos 80 euros Venía en una bolsa hermética Bueno como vienen ahora casi todos Vale, con su auto cierre El mío es talla L Mido un 80, un 79 Y peso 74 kilos, 73 kilos La verdad que me viene bien Puede que me hubieran metido en una M Pero bueno Aquí están los dos tipos de costuras Está un poquito más transpirable La verdad que lo sienta bien Esto que aprieta Y te hace que esté comprimido Una costura un poquito más transpirable Esto ajusta bien, queda bien Y luego por la parte de atrás Bueno La verdad que ajusta con un guante Toda esta parte de atrás queda perfecta Bueno ya hemos vuelto a hacer el test Y de salir en bicicleta Y un poco transmitir las sensaciones Que yo he tenido con este culot chino Y de la marca Rion Y bueno Estéticamente para mí el culot Lo puedo puntuar de 9, entre 9 y 10 A mí el culot es incluso de los que más me gustan Tiene como dos tejidos Y queda estéticamente muy bonito y muy limpio Luego por otro lado Pues tema de confortabilidad Yo lo puntuaría un 8 Una nota alta Los tirantes me han encantado Sientan como un puto guante No sientes ni que los llevas Luego El culot se ciñe bien Lo que viene siendo toda la pernera Y por qué no le pongo Y por qué le pongo un 8 Quizá la goma La zona de la goma La zona de aquí No es que tenga una presión excesiva Pero al inicio Yo le he notado Notaba que hacía un poquito más de compresión De lo que viene siendo el pantalón Que lo suelen hacer otros culots Al principio lo notaba Quizá también va a ser ese rumrum De observar Por eso mismo le pongo un 8 A nivel de cuerpo voy perfecto A nivel de pantalón también Pero Pero Un poco por ponerle algo Le pongo eso Yo de los que he enseñado antes Tanto el de Tactic Que tiene un sobrecoste Esa badana Que es la profesional Y el de Orbea Que también es la badana profesional Pues estamos hablando De unas badanas Que para mí Pues tienen Entre un 8 y un 9 Para mí por ejemplo Es mejor la de Tactic Esta badana No llega a nivel Pero la verdad Que está cerca De caldo no monta esta badana Por lo menos En los que yo tengo Que yo tengo Uno entre comillas Bueno el de Caldón Que me costó 50 euros Para mí Esta badana es mejor Además el tema Del músculo este Del perineo Que puede hacer Que se duerma Que se duerma La zona genital A mí alguna vez Me ha ocurrido En este caso He hecho 80 kilómetros Con la bicicleta de carretera Y no No me ha ocurrido O sea He ido cómodo He ido confortable Además no es una badana Aunque es muy Bastante mullida No es muy densa En ningún momento El culot Está siempre colocado En su sitio Y bueno Esta sería la nota Yo a la badana Le pongo Le pongo un 7 y medio Un 7 y medio O sea En términos generales Para mí El culot Está posicionado En una gama media alta No voy a decir Que es un culot top Pero que está por encima De la media Para mí sí Las terminaciones Me parecen buenas El tejido Me parece bueno Y la verdad Que he ido He ido muy cómodo He ido como La sensación es A que no notas Que llevas algo nuevo Que ya tienes que hacer Ya digo Simplemente un poquito Lo que viene siendo La gómica Pero a los 15-20 minutos Se me ha olvidado O sea No me he acordado Hasta que Hasta que llegaba a casa Iba a pensar Un poco Lo que Lo que iba a comentar Así que bueno Lo recomiendo Se puede probar Temas de durabilidad No tengo ni idea Si dura un año Pues ha cumplido Porque Vale 26 euros